Muy buenos días, soy el padre Rafael Dávila, misionero de Marinol y asesor espiritual del Movimiento Católico Conquistando las Naciones para Cristo. Primero quiero darles mis credenciales. El Cardenal Daniel Dinardo me nombró asesor espiritual diosesano de Conquistando las Naciones para Cristo en agosto del año 2016, a petición de José y Maya García, los fundadores de Conquistando. En estos cinco años he asistido a muchos retiros de sanación interior Jesús sana para servicios sacramentales de confesión y eucaristía. También he participado en dos retiros para sacerdotes a nivel continental y como asesor espiritual formo y participo mensualmente en la reunión de la Mesa Directiva Arquidiocesana que funciona también como mesa internacional. Ahora quiero dar mi testimonio y aprecio personal de este movimiento. He visto y doy testimonio de frutos espirituales de conversión y santidad en muchos miembros, en especial los líderes y los que perseveran. Señalo cinco aspectos del Conquistando que me motivan como su asesor espiritual. Primero el espíritu misionero. Al principio lo que más me impactó y me sigue animando es el espíritu misionero del fundador, los líderes y miembros del Conquistando. Veo que es gente trabajadora dispuesta a dar de su tiempo, talento y tesoro para ir en misión a dar los retiros y seguimientos a lugares remotos y distantes. África, México, Colombia, países de Centroamérica y también dentro de los Estados Unidos. Aún en tiempo de pandemia se seguía evangelizando de manera creativa, en particular por la radio y por las redes sociales, especialmente por el padre Carlos en Atlanta, Carlos Vargas y Elías. Segundo elemento que me llama la atención es la espiritualidad muy, muy católica. Su espiritualidad es nutrida de prácticas y devociones tradicionales católicas. Por ejemplo, la oración personal y comunitaria. Confesión frecuente. Rosario de la Virgen y de Jesús misericordioso. Lectura diaria de la Biblia, visitas al Santísimo Sacramento, oración y ayuno personales. También se les anima a los predicadores y líderes a participar en la Eucaristía, si es posible, todos los días. Los fundadores, José y Maya con sus tres hijos, participan diario a misa en la Catedral en Houston. Tercero, la obediencia eclesial. Me ha llamado la atención cómo se recomienda y anima a los miembros de participar y ser activos en sus respectivas parroquias. Colaborar y ser obedientes a las directivas del párroco. Se han escrito, aprobado y promovido guías directivas para participantes en sus parroquias. Y si desean copias, me mandan su dirección electrónica y con mucho gusto se las envío. También veo que en los retiros y seguimientos son a invitación de sacerdotes que solicitan el permiso de sus obispos respectivos. Es decir, no vamos a donde queremos, sino a invitación de un sacerdote con la aprobación de su obispo. He visto amor y lealtad a la iglesia, a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos. Un ejemplo es como todos los miembros colaboraron en recaudar fondos para dos retiros de sacerdotes que vinieron de varios países de América Latina y de África sin cobrarles un centavo a los sacerdotes, incluyendo enviándoles sus viajes, sus boletos de avión, su estadía aquí, comida y retiro. Y todo eso fue el esfuerzo, el sacrificio de gente humilde, trabajadora, que ama a la iglesia y a sus sacerdotes. Cuarto, la formación continua. Hay gran interés por parte de los miembros en continuar creciendo en santidad y sanación por medio de seguimientos, oraciones y vigilias comunitarias. He dado a los miembros y grabado un curso del Catecismo de la Iglesia Católica y otro sobre el Catecismo Católico de los Estados Unidos para Adultos para los miembros de Conquistando. Se les anima a los miembros, en particular a los líderes, tomar cursos ofrecidos por sus diócesis y muchos sí han participado y están ingresados en estos cursos diosesanos y arquidiosesanos de diferentes departamentos y la mayor parte en español para ellos. Cinco, transparencia financiera. Como miembro de la mesa directiva local e internacional, estoy bien informado de los ingresos y gastos, también de las propiedades que se les ha donado y que han tenido que vender a veces. Conquistando legalmente es una entidad sin fines de lucro y por consiguiente paga sus debidos impuestos anuales. Existe una contadora interna y un contador público que mantienen los libros y preparan los reportes necesarios. Se presentan estos reportes a mesas directivas locales, diosesanas y también a la asamblea representativa que se trata de tener cada año. Con la pandemia hemos tenido que ser más cautelosos. Ahora, correcciones de faltas y fallas. Pero entonces son las cinco cosas. Primero, solo para repetirles. El espíritu misionero. Yo como misionero me ha llamado mucho la atención como esta gente humilde, que son inmigrantes la mayoría, que no son nada ricos y que tienen ese deseo de evangelizar. Dos, la espiritualidad católica, muy personal y también comunitaria. Tres, la obediencia filial y el amor que le tienen a la iglesia y a sus ministros. Cuarto, la formación continua, esa sed de la palabra de Dios de seguir formándose. Y por último, la transparencia financiera, porque es bastante dinero que gente y ellos son muy responsables y están dispuestos y dan los informes a las mesas directivas y a los que pidan. Ahora, entrando en correcciones de faltas y fallas. En este movimiento Conquistando, como en todo movimiento, ministerio o programa pastoral, existen situaciones de fallas y faltas para corregir. En la actualidad, la arquidiócesis de Galveston Houston ha establecido una comisión para estudiar el retiro, los temas de sanación, debido a quejas e inquietudes de unos sacerdotes aquí de la diócesis. Debido a la pandemia, este estudio se ha prolongado. El Cardenal Di Nardo, al establecer esta comisión, me comentó que el motivo era para mejorar y no suprimir el retiro y el movimiento Conquistando las Naciones para Cristo. Y hemos colaborado. Los fundadores, José y Mayita García y mi persona, su servidor, nos hemos reunido en muchas ocasiones y todavía seguimos reuniéndonos. Estoy a la orden para dialogar con obispos, sacerdotes, diáconos y laicos. Mi número de teléfono, si quieren usar el WhatsApp, es la señal más 1 y el teléfono 713-502-8421. Y como nos enseña Jesucristo en Mateo capítulos 5, 23 y 24, Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Si es que estamos abiertos, que si haya habido alguna ofensa o algún error o alguna falla o alguna inquietud, llamen para nosotros investigar y corregir la situación y no hacer un escándalo de división o videos que inquietan y confunden. Ahora, solo para terminar, quisiera darles unos datos de mi vida personal y de mis ministerios misioneros. Soy sacerdote de una congregación aquí de los Estados Unidos, misioneros de Marinol, que trabajan en África, Asia y América Latina. Y he sido sacerdote 62 años este año, el 14 de junio. Y he tenido diferentes asignaciones, primero de profesor y formador en el seminario Marinol, en ese tiempo cuando teníamos muchas ocasiones. Estaba en la universidad, aquí el seminario universitario. Después de eso me enviaron en misión a América Latina en Venezuela y también como coordinador de planificación del apostolado, de las misiones a nivel latinoamericano. Después de eso me eligieron a la mesa directiva del Consejo General de Marinol y entonces después de eso me asignó el nuevo superior general a animación misionera en el área sur. Y entonces los últimos 30 años he estado aquí en Texas y antes viajaba mucho a Luisiana, a Mississippi, a Oklahoma y el estado de Texas. Pero ya a los 75 años me jubilé, seguí trabajando, estaba viviendo en el seminario regional aquí de Houston, de la arquidiócesis, el seminario de Santa María como director espiritual. Y sigo en ese servicio, aunque ahora estoy jubilado, tengo 90 años este año y vivo con mi hermana y mi cuñado. Sigo de asesor espiritual del Ministerio Parroquia Virtual Venezolana. Un gran número de venezolanos se han venido con la situación que está pasando en Venezuela. También he sido asesor espiritual del Movimiento Familiar Cristiano Católico a nivel local y a nivel nacional. Estuve de nacional por unos 10 años. Ayuda litúrgica en varias parroquias y movimientos. Y como ya les dije, soy el asesor del Movimiento Conquistando las Naciones. Si es que, por favor, si tienen alguna pregunta, y ojalá que esto les ayude un sacerdote ya con mucha experiencia, bastante anciano, pero de veras me ha llegado al corazón que Dios me ha premiado en mis años ya de ancianidad, de seguir activo en uno de los ministerios que le dedico bastante tiempo, porque veo tantos frutos buenos de misión, de evangelización, de espiritualidad, de santidad. Y quería hacer este para dar mi apoyo y mi testimonio personal. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.